Streaming Streaming Venga A ver Streaming Que me quedan dos monedas Y lo que venga Ah, es que tengo el micrófono para el quinto cubano Bien, 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 bien De hoy Con Super Mario Land Super Mario Land 2 Que me lo voy a pasar el día de hoy Lo más probable es que me lo pase porque me quedan unos dos mundos Y bueno, vamos al mundo espacial Que es un mundo Por ahí secreto Hola Moicor Hola Eli, ¿cómo estás? Una persona de mi barrio ¿Cómo así? ¿Qué pasa con esa persona de tu barrio? No Puta madre Qué triste ¿Qué pasó? Vale Vamos a darle Ahí está Con mucho cuidado Joder ¿Por qué estás triste, Eli? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, Eli Bueno, cuéntame porque soy nada más yo Ahora, Ancelano Es una persona de tu barrio What? Lo entiendo Lo entiendo Joder, joder Ah, que eso me hace Ah, que eso me hace Ah, que eso con esa explosión Venga Venga Hijo de Joder, Satanás Eli, pude ¿Qué pasó de que te ríes? Yo habrán Celano Joder, pero yo pensando que era serio De verdad yo iba a decir palabras motivadoras motivadoras, porque joder. De verdad. Siempre troll. Eres un troll de primeras. No! De verdad, eres un troll de primeras. O sea, increíble. Me toma troleazo. Es como que hay streamers, que hay usuarios, hay seguidores que se ponen el vaginón. Y entonces los donan, o los siguen y tal. Entonces los streamers es como que, ah, un saludo para el vaginón. Muy, muy, muy loco, de verdad. Joder. ¿Puedes? Mario, por favor. Mario, por favor. Eres un imbécil. De verdad. Venga. Mario, Mario espacial, eh. O sea, esto es increíble. No, me cago en diez. No, me cago en diez también. No, salta. No, me cago en diez. Uf. ¿Cuántos son? No, no lo voy a decir. Yo sé cuál es. Yo sé, a mí siempre me ha pasado eso en la secundaria. ¿Cuál juego? ¿Megaman X? ¿El Megaman X? Yo voy a probar el Megaman X. Bueno, el uno. ¿El dos y el tres? No. No lo voy a probar. Ciento uno. Cien más. Uno, ciento uno. Joder, este chiste todo el mundo lo decía en la escuela, eh. O sea, era increíble. Bueno. El TrueLab.exe. Ah, no, aún no lo he probado. ¿Ves que tengo una computadora? O sea, de verdad, tengo el escritorio bastante lleno, que ahorita mismo no me cabe ni un juego. De verdad, no me cabe ninguno, pero lo voy a probar. O sea, le tomé capture y lo voy a... Obviamente que lo voy a dar su prueba. O sea, se ve buenísimo. Venga. Se ve de maravilla ese juego. Venga, 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 venga. Ok, ok. Venga. Eso sí. Eh, joder, ¿de qué me sirve esto? Toma, por culo Uy, uy, uy Uy, 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 uy Bueno, 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 bueno Wey, rosa me El ano Eso me recordó Un chiste Que era así Benito Camela El chiste era así Era un ciego O sea, una persona que es ciego Pero que se llame Casimiro Buenavista Ese chiste es muy negro, de verdad Casimiro Buenavista Pero es ciego Bueno, no me tengo que reír de estas cosas Pero es que de verdad Y esto What? ¿De cuándo Mario puede volar? ¿De verdad Mario podía volar? Yo no sabía Bueno, bueno, bueno Puedo volar, puedo volar, puedo volar Venga, venga De verdad, ese chiste Es infierno en absoluto De verdad Venga, háganlo Vamos a darle Eh, 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 crack 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 Crack, crack Oye, 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 oye Oye, oye, oye ¿Y este pana? ¿Y este pana? O sea, me das lojera Joder Pana Crack Amigo mío Vení Vení, boludo A ver No entiendo las mecánicas No entiendo las mecánicas De este hijo de puta A ver, no entiendo las mecánicas De este hijo de puta Es que de verdad ¿Qué? Ah, ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Tú puedes Este es el jefe más complicado que existe Venga 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 cabrón Venga cabrón Venga cabrón Venga cabrón Vamos Ahí está Buena Venga Nada más me falta Un mundo Y lo que toque Pero me imagino que después de conseguir todas las monedas Lo que toque ya es el final Buena Eli Gracias por el apoyo Thank you so much Supuestamente que un amigo venía para ver en directo Entonces por lo que vamos Y si quieres Puedes venir A verme Como Como manqueo Venga Vamos a darle Es que ese jefe fue muy extraño de verdad Awww Que bonito Vamos a darle Venga Venga jode Esto Venga No Ahí está No No Pero se no jode El mundo acuático o sea de verdad Mundo acuático para el final Me cago en Diez Me cago en diez de verdad Mundo acuático para el final Ay Ay Los mundos acuáticos de verdad son una tocada de bola Los mundos acuáticos son Como De verdad es como cagar Rojo Digo es como cagar sangre Una vaina así Así de malo es Son los niveles acuáticos Venga 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 el checkpoint 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 Venga 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 Lo malo es que es cierto Es que es increíble de verdad Todos los niveles acuáticos en videojuegos Todos 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 Son Son No llegan así tan buenos Excepto o sea Tengo que decir que Aquarium Park De Sonic Colors Me parece uno de los mejores niveles acuáticos en los videojuegos De verdad Aquarium Park De Sonic Colors Es Es sencillamente increíble Venga Tupulón 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 Aquarium Park Eh De resto Ya Aquarium Park De resto Los niveles de Sonic Eh Eh El agua Son Los niveles de Zelda También Los niveles de Mario También Todo A ver Suerte Tres vidas No Venga Segundo nivel Joder Venga No No La superficie La superficie Es Lo mejor Bueno Olvídalo Si no hay atrapa Oh mira que lo tiene en la cabeza Oye Toma por culo Venga La vida La vida que nunca tuve El amor de ella Porque la vida en este juego es un corazón Y El amor de ella No Joder Ese chiste está más explotado De verdad No 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 Cabezas de huevo Son unos Son unos desgraciados De verdad Venga sube Mario Sube bambino Venga No 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 ME MATA! Joder, ¿qué tan mierda tengo que hacer para que nos ven niños? Disculpa, disculpa, disculpa. I'm so sorry, I'm so sorry. Cuido mi vocabulario. Coño, Perú. ¡Es un pescado venezolano! Joder. Vamos, venga. Mierda. Mierda. Ahí lo llevas. ¡No! Sí, no. Ok, ven. Un pescado venezolano, eh. Super F. Tranquilos, que yo tengo mucho humor, eh. O sea, yo también soy de Venezuela, pero también tengo humor. La venganza del sancocho venezolano. Mira, míralo, 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 míralo. Ajá, ajá. Venga. Venga, claro que sí. No, claro que no. Claro que sí. Claro que sí. Venga. Joder, es que yo lo dije. Los niveles acuáticos son horribles. Ey, ey, ey. ¿Y esto? Ey, ey, ey. Te me calmas. Te me calmas. A la superficie. Venga. No, otro más. No, hijo de puta. No. Ay. 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 Ya va, ya va, ya va. Te me calmas, papi. Te me calmas. Te me calmas, papi. Te me calmas. Venga, venga. No, 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 no. Ahí está. Venga, venga, venga. Relax. 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 Cabeza de huevo. No, 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 no. Uy, 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 uy. No, otro más. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Eso, eso no, eso no fueron los temidos. No. ¿Pero quién? ¿Quién puso eso ahí? Miyamoto. Miyamoto, ¿por qué pones eso ahí? Míralo, míralo, míralo. Mira el pincho donde está. Qué trolls, de verdad. Qué trolls. Trolleado, puto. Al menos este checkpoint. Es verdad. Es válido. Bueno, métete ahí. Ahí está. Venga, venga. Es un... No me jodas que es un laberinto. No. No, pero qué cagada, de verdad. Es un laberinto. A ver, ¿a dónde me lleva esto? Venga, para abajo. ¡No! Dios mío. A ver cómo hago esto. ¡Ay! Dale, dale, dale. Ahí está. Ahí está. Venga, venga. Por ahora, voy relajado. Voy relajado, voy tranquilito. Todo sin problemas. Sin problemas. Todo con calma. Porque con la calma se pueden lograr las cosas. Bueno, por lo menos gané. Con paciencia todo se logra. Con paciencia. Con paciencia. A ver, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Estoy metido en una ballena. Estoy metido en una ballena. What? Qué bizarro, ¿no? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Sí, estoy metido en una ballena. What? ¿Qué pasa? No. Coño, verga. No. No. Ven acá. Te voy a tomar por culo. Venga, tengo un montón de monedas, pero... Pero bueno. Esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que coño es? No. Agarralo. Agarralo. ¡No! ¡Mario! ¡Mario! ¡Haganlo! Ahí está. Venga. Dios mío. ¡No! ¿Pero por qué me lo quitan? ¿Pero por qué? Dios mío, menudo. Menudo, 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 de verdad. A ver... Los Family Friendly no me importa, de verdad. Los Family Friendly a tomar por culo. De verdad, no sé qué es esto. Venga, venga, muchas gracias. ¡No! ¡Otra vez tú! ¡Pescado de esos! ¡No! ¡Pescado de esos! ¡Coño! Es que de verdad, ahí está. Venga, ven acá. Ven acá, te espero. Te espero, te espero. Ahí está. Joder, este me va a trollear. ¡Este me va a trollear! ¡Lo sabía! ¡Sabía yo que me iba a trollear! De verdad, sabía yo. Es que de verdad. Vamos. Venga. Venga, 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 venga. Venga. Ni idea, Ellie. No sé qué son todos... No sé qué es esto. Lo que sé es que es un cuerpo de una ballena, pero... Pero bueno. Ay, no sé. ¡No, jefe acuático! ¡No! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco! ¡No! A ver, Pulpito. Ven acá, Pulpito. Ven acá. Ahí estás. Venga. Ok, última zona. Última zona. Ojo que me puedo pasar el juego. Última zona. Vamos a ello. Vamos a ello. Venga. Venga. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Ajá. Vamos a darle a la última zona. Vamos a ver cómo será este fin de juego. Venga, venga, ahí lo llevas. A ver. Espero que no sea tan difícil. Porque lo... Ah, sí acabó un juego antiguo, así que... La dificultad, pues... Puede sí. Puede. Puede. Joder. Joder. Oye, 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 oye. A ver. A ver. Joder. Qué imbécil. Joder. Joder. Es que estos saltos de verdad con... Con las físicas de este Mario van a ser imposibles. Con las físicas de este Mario van a ser imposibles de verdad. Hola, Christian. ¿Cómo estamos? Joder. Con las físicas... Con las físicas de este Mario van a ser muy difíciles de tomar los saltos. Venga. No. No, ¿qué hago aquí? Ahí está. Venga. No, pero mira, qué cabeza de huevo. De verdad. Es que me cago en diez. No. Bueno, por lo menos soy pequeño. Me voy a ser un poco más útil. Bien, bro. Qué bueno. Yo aquí viciando al Mario. Pero el Mario es el que jugó Hitler. Porque de verdad. Venga. 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 Ahí está. No. Uy. 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 Apreté las nalgas. De verdad. Apreté las nalgas. Menudo. ¿Qué hago aquí? Uno. Dos. Dios mío, de verdad. De verdad. Mario, ¿qué jugué? Es que este Mario es muy antiguo. Demasiado. Antiguo, de verdad. Venga. Bien. Ahora todo bien. Ahora todo bien. Mal. Lo hice mal. Juega Mega Man. Eh. Tengo. Tengo. O sea, he jugado a los Mega Manes clásicos. Pero voy a jugar a los Mega Manes. Voy a jugar Mega Man X. El X2. Y el X3. Y también la Saga 0. La voy a jugar. La tengo aquí. Eh. Preparada. Lo que pasa es que quiero terminar este juego para darle al siguiente título. El Mario que jugó a Pérez Jiménez. Jajaja. 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 No importa, no importa. Jajaja. Jajaja. Se puede. Se puede, se puede, por la ira de Pérez Jiménez, Simón Bolívar, Hitler, ah, tú también jugaste el Mario Land 2, venga, no, no te, no, 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 ahí está, vengo, yo, es primera vez que lo juego, entonces, me pareció, me está pareciendo divertido, voy a andar, De verdad, bueno, lo bueno es que hoy puse servistage, o sea, tengo servistage para eso, para, para que no se reinicien los juegos, eso me pasó también con el juego de la Nintendo NES, digo, los juegos de la NES, los juegos de la NES, sí coño, coño, de verdad, ahí está, los juegos de la NES, no habían punto de guardado en ningún modo, Era muy jodido, de verdad, en aquella época. De todas maneras, pues, tengo el Service Stage que... A ver si... A ver... Se van todas las monedas... Y game over. ¡Sí, se reinicia todo! ¡Mierda! Joder, bueno, menos mal que existen los Service Stage. De verdad, los Service Stage son... Es una buena ayuda para ese tipo de cosas. Porque, o sea, no... No abusar tantos de ellos, pero... También te sirven para ciertas cosillas. Para eso me quito... Para eso... O sea, me ahorro un montón de tiempo. Voy a pasarme otra vez el juego, coño de verdad. Yo soy una mierda. No sé cómo le pasé encima, pero... A la bola, pero... A la bola negra, pero le pasé encima. Venga, ven acá. Venga, ven acá. Venga. 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 Que yo soy... Bueno, yo soy una mierda. Es lo que soy. Venga. Venga. Ahora sí. Ahora no nos quedamos. Es que las físicas son muy extrañas. No sé si... ¡No! Es que las físicas son muy extrañas. O sea, no sé si a ti... Cristian, te ha pasado eso. No sé si sentiste las físicas de estos juegos extrañas. Bueno, yo las siento así. Como que un poco raras. Obviamente, el juego es súper viejo, pero... Pero coño, pero verga, pero coño. Verga. O las físicas son malas, o yo soy el retrasado. Una de dos. Venga. Ahí está. Procesación desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno. De verdad. Es que... Es que este... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este Mario... Es un Mario. Por dios. Y si lo jugó a un niño... Obviamente que lo van a jugar niño. No, le van a poner esto a romper las bolas. Pobrecito. Pobre niño, de verdad. Va a morir... De la rabia. Venga. Venga. Ok. No importa, no importa, no importa. Tengo el hongo más adelante. Por situación. Coño, sal. Ok, venga. Sin problemas. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hitler bros. Hitler bros. Hitler... Y Mussolini. No me jodas de verdad. Joder. No me digas que va a aparecer otro. Es que de verdad. Es que de verdad. Es que de verdad. Estos puños. Ay, menudos puños. De verdad. ¿Quién hizo esto? Tienen una física... Tienen... Tienen unos patrones muy raros. Tengo que decir. Tienen unos patrones muy rarísimos. Coño. Pero te vas a ir para la... A ver. Claro que va a haber ese stage. Coño. Si voy a estar muriendo a cada rato. Joder. Eso sí. No quiero perder. Porque este juego. Hasta llegar hasta aquí. Pues me duró una hora. Una cosa así. Una cosa así. Entonces... Me voy perdiendo una hora. Típico de mí perder las flores. Y 3D Bros. Edición Mantequilla. De verdad. Que increíble de verdad. ¿Por qué te metes en un campo de concentra? Ay por qué? Ay, ya, ya. El campo de concentración. Oye, no veas, pero tiene un parecido, eh. O sea, pero en las zonas de adentro. Coño, pero... Coño, pero ¿quién creó esta mierda? ¡No, no te vayas! ¿Para dónde vas? No, no te vayas. No, no te vayas. Amigo. ¿Tu juega... Free Fire o FIFA? FIFA. FIFARE. FIFA o Free Fire. A ver, ven acá. Ok, intento... 300.000. A ver si hay una situación... Coño, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Free Fire, ¿no? Sí lo juego de vez en cuando. Porque... Es un vicio, de verdad. Es muy viciante. Tanto Free Fire como el Call of Duty móvil. A veces lo juego. No, no, no. Pero... Tampoco no te voy a decir que soy un... Un pro porque... Tampoco no me vicio tanto. Sino que juego una parte de partida... ¡Pero coño! Mario de mierda. Mario edición, zapatos de mantequilla. Es que de verdad. Mierda, es que... Es que... Es que... Es que... Miyamoto. Coño. Miyamoto. Si... Hermano... O... χ... Tampoco no es mucho. No estoy molestado. No estoy molesto. Lo que pasa es que estoy... nervioso. No estoy molesto de verdad. No estoy molesto de verdad. No estoy molesto de verdad. Limito no estoy molesto. Estoy bien. Estoy bien. 2 personas me están viendo Esas 2 personas Están gritando mi nombre Y se puede, claro que sí No voy a estresarme Una persona me está viendo Vamos, esa persona Está ahí Confiando en mí ¡Cabeza de huevo! Hola, Bran ¿Cómo estás, Bran? Disculpa por... Ese cabeza de huevo no era para ti Era para Mario Edición Edición mantequilla Porque de verdad este Mario Y no es difícil, de verdad, se los juro No es difícil Chavo, esta compañía No es difícil, de verdad No es difícil, lo que pasa es que Mario Tiene unos controles Bueno, no tiene controles, sino que tiene Mantequilla en los pies Y... ¡Y míralo! ¡Míralo! De verdad Coño, ¿y por qué te vas? Mario nazi Mario nazista Hacer así es lo que le falta Hacer así es lo que le falta Ah, ya, 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 ya De verdad Ahora sí, ahora sí Concentración Calma Calma Tengo Tengo, tengo, tengo tiempo Tengo tiempo, tengo tiempo Todo con tranquilidad se puede Venga, concentración Coño, pero Eso sí fue mi culpa Eso sí fue mi culpa Lo tengo que reconocer Bueno Si me das unos controles bien No, si me das un Mario Que no sea una mantequilla Pues, obviamente que está fácil Pero... Ahí está Ojo 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 A ver Ahora sí Concentración Por favor Que no quiero, no quiero estar pasando pena No quiero estar pasando pena Viste Ese Mario Era una aladilla Tardes días pasándolo Es que de verdad Este Es que Es que los juegos antiguos A mi izquierda ¿Dónde? Es que los juegos antiguos Son No sé por qué Pero tienen la naturaleza De que te rompen las bolas Sé que tú puedes Gracias Abraham Eres tú Abraham Abraham Tienes un lugar En mi Cora Gracias Yo puedo Puedo el poder de Abraham Yo puedo No Disculpen Disculpen Ahora no fue tu culpa Fue en la mía Yo Tú Yo tengo de tu poder Puse el conejo Bueno Pero que conejo Hay un conejo Joder Si había un truco Para esto Y no lo sabía Me mato ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí Esta con calma Esta con calma Vamos a ir Con calma La zanahoria Ah La zanahoria Joder ¿Pero en dónde está? ¿En dónde está? No la he visto Ahora sí Con calma Vamos Yo confío en ti Christian En tus consejos De sabio ¿Dónde está el nabo? El nabo La zanahoria El nabo ¿Verdad que sí? Eso es un nabo Bueno Este juego Como no tiene color Entonces Es un nabo Una zanahoria Un chocho Nunca Coño Pero Ajá Aquí Venga Aquí Christian Dime en dónde Ya no está el nabo Va a estar en el tubo No me puedo volver Puta madre A ver Christian Voy a esperar Respuestas Christian Porque Joder Es que esto ¿Dónde está el nabo? Digo la zanahoria ¿Dónde está la zanahoria? El nabo La zanahoria Lo que sea Porque Todo O sea Tengo el poder de Abraham Y el tuyo también O sea Necesito De Ayuda Y de ese nabo Perfecto Bueno Pero no tengo champiñones La zanahoria Estaba con nivel Coño Pero Yo estaba ilusionado Yo estaba ilusionado F Joder Bueno Zanahoria No la necesito Esto es peor que Esto es peor que un tirote en un ascensor Esto es peor que un carro por debajo Esto es peor que una pata en las bolas Esto es peor que tu amiga Que tu novia Se te no venga 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 claro que si lo malo es el salto que viene o sea este este no te vayas qué pasa de verdad qué coño pasa qué coño pasa con este mario este mario está maldito este mario punto ese mario hitler mussolini chávez pérez jiménez maduro guaidó yo qué coño no es difícil o sea no es difícil no 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 es difícil pero no sé por qué los controles hacen que desconfíe porque los controles están tan bien pulidos pero también tengo que decir que obviamente he muerto por fallos míos hay que ser sincero en la vida yo he muerto muchas veces porque soy un huevo shader edi dimension creo que lo tengo o no para qué consola es porque tengo un spider-man pero es un spider-man para la super nintendo es el spider-man que tengo del resto no tengo no tengo otro de qué consola es tengo 64 green boy advance the station o sea ya estoy de qué no no bueno no no es para ah es para ah es el 360 de station 3 wii ds Ah, ok Bueno, me puedo jugar la versión grande Que es la versión La primera que es la versión de Xbox 360 Y que tengo Xbox 360 Antes tenía un Playstation 3 pero Se murió Super F Pero lo puedo jugar pero hablar en mi canal Porque No puedo, no tengo capturadora Oh Por fin No tengo capturadora para streamear Eh Hijo de coño ¿Pero esto como lo hago? ¿Esto como lo hago? Pero me cago en No ¿Esto como lo hago? No Bueno, 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 bueno Esto es una locura No 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 ¿Pero qué tengo que hacer con esos puños? Tengo que pasar corriendo, ¿no? Parece Parece que sí Que tengo que pasar corriendo Es que esos puños es una debilidad grande No Ajá ¿Dónde estamos? El Spiderman El Spiderman Me puedo jugar En una versión grande Que está después de 60 Y entonces Joder, este Mario Este Mario me va a terminar Asesinando Y no sé cuántos niveles tiene el castillo No sé cuántos... O si es un solo nivel Joder Joder Los juegos antiguos Gozan de una dificultad Joder Concejna Venga 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 Ahí Coño Pero con eso Joder Ok Concentración No voy a hablar Solo tiene 6 niveles ¿Qué? Ah Uff, ya se me había salido con eso Ah, es solo este, ah, ok Se puede, se puede Y después viene Wario Joder, pero cuando venga Wario El boss mete un save stage Pero de esos Buenísimos, eh Porque de verdad, esto se lo pasa Esto se lo pasa otra vez El coño de su madre Ah, venga, uno, dos Ah, que era corriente, ah, no Bueno, no No, no No Es que de verdad Es que de verdad ¿Qué pasa con este Mario? Nada más, ni siquiera los nuevos Mario He sufrido O sea, yo nunca he sufrido Con el Mario El Mario, nunca he sufrido Con los Mario después de los de Los de Nintendo DS Es que con ninguno En cambio aquí Bueno, es que es un juego activo Obviamente que hay unas limitaciones Increíble Muerte, 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 muerte Muerte, 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 muerte Mira que inover Por favor Eh, Christian Juegalo al revés ¿Cómo al revés? ¿En qué sentido? ¿Tú lo jugaste en emulador, no? ¿O con la Game Boy original? ¿No? Hay un vestuario No, 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 no No, no Sí, no No, no No callades No, no Se muere Es una flor de mierda, yo quiero el nabo, yo quiero el nabo, de verdad. Bueno espero que un español no me vea porque decir nabo así, de esa forma. ¿Cuánto dura este nivel? ¿Cuánto dura? O sea, ¿estoy llegando casi a la meta o todavía me queda un montón? Bueno que bueno. No quiero pensar que me queda todavía más tanto. Es que las plantas estas me cago en 10, pero es que en 10 de verdad. No sé qué pasa conmigo hoy, de verdad. No sé qué he tomado. Me hace falta un Kolakao, un Toddy, porque de verdad estoy muy mal. Estoy jugando horrible. Y también que el juego, eso sí, el juego también es difícil. O sea, este nivel es difícil, no el juego. El juego es normalillo. Pero este nivel... Es que no me imagino este nivel, pero con la pantalla del Game Boy. Es que míralo. Es que míralo. Es que no me lo imagino, de verdad. No me imagino el pobre niño con su Game Boy jugando este juego. Le da una convulsión, de verdad. Se muere. Se muere. El pobre niño. El niñito se muere. ¿Qué coño? Ah. ¡Ay! Obviamente que... ¡No! Sí, ya lo vi. Pero Christian, tú jugaste este juego con... Me imagino que con el emulador, ¿no? O con el Game Boy original. Dímelo, por favor. Si jugaste con el Game Boy original, esto tiene que ser un dolor. O sea, pero... En el ano... Increíble. Es que... Es como el Game Boy de una... Es de una consola pequeñita. Una pantallita, todo eso. Es más complicado, de verdad. ¿Y para qué me sirve la flor? Si me muero de un golpe. Yo no puedo emitir ese. ¡Joder! Yo creo que es más difícil aún. Sí, es más difícil. Por el hecho de que es una... Es una portátil con unos controles. O sea, con unos controles. ¡Pero mira! ¡No sabía que el huevón! ¡Se iba también para el otro lado! Ah, que emulaba la Game Boy. Bueno, los controles de la 3DS, por lo menos, eran más grandes que los de la Game Boy. ¿Qué? La Game Boy con esos botoncitos... Dios mío. Era un dolor. Es muy bueno. Bueno. Yo me voy a caer man. Yo me voy a caer man. Yo me voy a caer man. Yo es porque tengo este emulador de... Ah, la versión de X. Ah no, la versión de DS. Y este es un huevo... Este huevo que si nadie lo conoce. Mario, porque no he oído mucha gente hablar de esto. No he oído mucha gente hablar de esto. No he oído. No he oído muchos críticos hablar de este juego. No he oído. A ver. Olvido todas las vidas. Creo que no pude... No he oído tampoco. No he oído nada. No he oído nada. No he oído nada ni a leer nada. No he oído nada. Pero bueno... Oye, ya llevo 40 minutos. Es increíble lo que me ha costado este castillo. Pero... Pero... Jugué en la versión de Lucy. Ah, ok. Pero es un... Pero es así tal cual la misma dificultad, o un poquito más fácil. O más difícil. Y hazme un spoiler, el jefe de Wario, porque sé que Wario es el jefe final, pero el jefe de Wario es fácil o difícil. Este es el Mario de Super Mario. Es lo mismo que hago con Wario. Ah, ok. Bueno, una versión mejorcita, la verdad. ¡Noooo! ¡Coño de tu madre! Disculpa por el grito, seguramente te dejé sin oído, pero bueno. Disculpa... Que me tiene nervioso, de verdad. Me tiene super nervioso este castillo. De verdad, este... Oye, me... Me salió el Drog. Es que Drog, como es venezolano, yo también soy venezolano, tenemos la sangre del coño. La sangre del coño. ¡Noooo! Pero dime, hazme un pequeño spoiler. ¿Wario es fácil o es difícil? Porque supongo que Wario es el final. Wario es el final, por lo que veo. No sé... No sé si es fácil, si me van a tocar las bolas. Bueno, lo que sé es que tienen tres golpes, pero... Bueno, los jefes de Mario son tres golpes. Espero yo. Espero yo. ¡De un ataque! ¡De un ataque! ¡De uno! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Dios mío, Miyamoto! ¿Por qué te fumaste? Ah, ah, ok. Joder, ¿qué vas a decir? Bueno, bueno, porque... Wario... Wario en drogas, para que esté tan potente así. ¡No! 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 ¿Y el chat? ¡No se me muestra el chat! ¿What? ¿What? ¡No puedo leer el chat! ¿Se me quitó? ¡No puedo leerlo! ¡Me cago en diez! ¿Y el chat? A ver, espero que siga streameando. Vamos a parar aquí. ¡Wow! ¡Mierda! ¡Me cago en diez! A ver... ¿Qué pasa con el streaming? ¡Ey! ¿No me digas que se laggeó? ¿O se buggeó? A ver... Eso es lo malo de tener pocos recursos.